Bienvenidos una noche más, un miércoles por la noche más y bienvenidos seáis todos una vez más a... El Valle Estudio. A un directo más, un directo muy 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 especial. Mío, de misa. Por aquí ha ido de locos, pero de locos. Preparando ese proyecto secreto del que no os podía hablar la semana pasada, pero ya os puedo hablar de él. ¿Qué tú dirás? ¿Qué dices? ¿Que nos lo vas a poner? No, os vais a esperar. Me vais a aguantar la chapa. Vamos a explicar un poquito de qué va la cosa. Porque vamos a presentar el que seguramente, probablemente, y a no ser que alguien diga, alguien muy loco esté al cargo y diga, no, pues esto no se va a hacer así. Y que muy probablemente sea, acabe siendo el que podría ser. Por eso pone la etiqueta misa te necesita, porque para eso me hacéis falta vosotros el chat. He señalado el chat como sin querer y ahora lo estoy aprovechando. Ahora. ¿Ves? Sí, estoy apuntando. El himno oficial de la Kingsley. Es un proyecto que ha quedado muy bonito y que esperamos que llegue donde tiene que llegar, que es a la Kingsley. Y dirás, hostia misa, que te lo has currado tú solo este himno. No, no. La idea original, la composición de la idea, la estructuración del tema y de todo, las voces. Y que voces, y que bien cantan. La idea y la idea de la estructura y la guía y la dirección artística está compuesta por las personas que vendrán de aquí a un ratito, de nada. Yo he hecho la producción y no he sido solo yo tampoco. Busta trabajó en el proyecto y Adri escribió varias de las líneas que hay. Adri Cano, un saxofonista, pianista, tremendo músico, mejor persona. Literalmente. Vamos a ir abriendo el proyecto. Proyecto secreto de la Kingsley. Yo creo que el título no hace honor. ¿Cómo le he llamado? ¿Cómo le he puesto? Llegamos tarde, pero aquí estamos para cenar viéndote. Vuestra cena del miércoles es conmigo. ¿Pero himno de la Kingsley o himno de un equipo de la Kingsley? No, 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 no. Himno de la Kingsley, de la señora Kingsley, de la liga creada por... Es que bien me va a ir esto para la edición. Gerard Piqué e Ibai Llanos y en la que están tremendos streamers y mundos y mundos. Personas del mundo del fútbol. Que si os dijo la verdad, podría seguir más la Kingsley. Pero eso que es de la Kingsley como conjunto, de toda la Kingsley. De la Kingsley, o sea, de todo el concepto global, de todo ello. Igual que la canción de la Champions es la canción de la Champions, es lo mismo, pero para la Kingsley. ¿Vosotros qué? ¿Cómo vais con el tema de la Kingsley? ¿Controláis de la Kingsley? Yo sé nombres y sé equipos y poco más. No debería estar diciendo esto, pero no pasa nada porque este directo lo dejaré, lo editaré sin esto de aquí. No pasa nada. Espero que en este momento no esté viéndome Ibai en plan, ¿qué hijo de puta? Quiere que usemos su himno y está diciendo que pasa de la Kingsley. Los que somos más de todo artístico y tal y cine, música y toda esta movida. El fútbol nos tira más bien poco. Porque lo otro ya nos ocupa toda la parte de ocio de nuestra mente, en realidad. Trabajas de algo que te gusta y ese algo que te gusta lo consumes, consumes contenido relacionado con ellos siempre que puedes. Los que trabajamos en todo este mundillo tenemos el permiso para no seguir todo el rato la Kings. Una excusa baratita, baratita. Pero esperemos que la gente que pueda ver esto ahora mismo esté siguiendo la Kingsley todo el rato. Os pongo vídeo editado por los compositores. El que debería ser, el que será el futurible himno oficial de la Kingsley compuesto por Josh Ivan, producido por Misa Music, Busta y Adri Canovas. ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? En el Valle Estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí lo llevas. YouTube, ¿cuándo se sabe si es oficial? Pues precisamente os necesito porque necesito que compartáis todo lo que podáis. Tampoco tenéis que estar todo el puto día ahí, ni todos los días, ni nada de esto. Pero sí que al menos os ayudéis a darle visibilidad a esto. Que necesitamos que esto, que ahora mismo tiene 958 visualizaciones y que está en manos de la gente, que tiene que decidir si esto tira para adelante o no, necesitamos que esto gane fuerza. Entonces, esta gente, no sé si se han planteado que necesitan un himno que ampare, amparo, la Kingsley, no una canción de fiesta como la que han hecho para el himno de Gijantes, que está muy guay como himno para un equipo. Te lo compro porque es para un equipo y es para motivar y toda la historia. Pero esto es un señor himno digno para englobar a todos los implicados en la Kingsley y en el que todos pueden sentirse amparados, como si estuvieran todos debajo del paraguas de nuestro himno. Que ahí está, ahí tenemos el himno, tenemos el vídeo, tenemos todo preparado, tenemos los deberes hechos. Ahora falta que la gente que tiene que decir, oye, andaman, esto es el himno oficial. Ellos creo que ya les ha llegado. La cuestión es, si nosotros conseguimos que esto además tenga un poquito más de repercusión en redes, dentro de nuestra humilde capacidad, dentro de algo que es como, tío, hemos hecho algo épico para vosotros, para que os haga sentir con la importancia que se merece un evento de ese tamaño y de esas características. Yo creo que mal no les va a ir. Yo creo que esto, mejor que nada, es mejor que otra cosa que pudieran sacar. Pues no lo sé. Esto está hecho con toda la pasión, con todo el cariño, con todo el amor, con todas las ganas de hacer algo bonito y épico. ¡Ay, qué bonito! Lo hemos hecho con toda la intención de que salga bien. No de hacer una canciencilla para Kingsley graciosa o... No, 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 con la intención de hacer algo muy honorable. Vamos a darle cariño a esto para que llegue con fuerza a los gritos de los reyes y las reinas de este canal y digan, hostia, pues igual está bien esto, lo podemos aprovechar y además ya hay gente que le mola. Ya nos viene bien. Queremos que nos digan, ya nos viene bien. Vamos a echarle un ojo rápido al proyecto para que veáis un poco todo lo que hay. Y os enseño así en plan rápido instrumentos por separado y demás. Las voces. ¿Cuál es la principal? Esta es una de ellas, esta es otra de ellas. Estas en principio son todas normales, sí, el resto están ahí abajo. Esto con las voces normales sería así. Pero dijimos, hostia, molaría darle algo un poquito más épico o tal. Y dije, coño, las voces las podemos multiplicar aquí con nuestro querido Little Alter Boy, que vaya haciendo dibujitos y entonces con eso ocurrió lo siguiente. Todo champion, con unos coros tremendos, que vengan, tenemos un estadio lleno de voces para enfrentarnos a la Kingsley, que a romper con un beat de hardstyle grande Schengen. Pues no estaría mal, ¿eh? Meter aquí un hardstyle tremendo con esto. Se podría hacer, se podría hacer. Poca broma, ¿no te extraña? Pues igual tenemos una versión que está en proceso, que es la versión más imitación de lo que han hecho gigantes realmente. Pero lo que me ha dicho el hardstyle, la idea me ha gustado. Este relojito, no sé si lo estáis oyendo, no porque está pausado. Bien, bien, bien. Este relojito es como la entradilla de la Kingsley. Y creo, creo que ya los tenemos aquí. Están llegando así que vamos a recibirlos como se merecen. Dad, por favor, una calurosa bienvenida a Josh Iván, los compositores de esta maravilla. ¿Qué tal? Estas son las gafas de la suerte, sí, 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 sí. Voy a intentar no cargarme el cable del micro. Es un detalle importante. A ver, que salgamos todos bien guapos. ¿Cómo ha ido todo esto del himno de la Kingsley? Llevamos como dos días. Estamos prácticamente en bucle con el tema. Esto es un temazo. De repente, no sé si es tan temazo. Lees algún comentario del palo. Pero bueno, esto no es como lo de Gijantes. En plan, esto es himno. A ver, que lo de Gijantes también es un himno para ellos. Y estamos de acuerdo en que quizá estamos evolucionando hacia un concepto en el sentido de himnos más moderno y actual. Sí, que para un equipo sí que tiene como más sentido que sea así, realmente. En el mundo del fútbol, tiene que estar la parte épica. Es verdad que hay que modernizarla a los tiempos que estamos ahora, pero esa parte que da fuerza a esos himnos, creo que no se deben perder. Uno de la Champions, uno de la Liga, es más moderno que el de la Champions, pero bueno, no deja de tener ese punto épico que es lo que hace que crezca. Porque luego hay imágenes de un gol, de un penalti, de una falta que mete en gol. Y esa parte épica, pues, no lo hace ni un reggaetón, ni un den. Y otra cosa es para salir al campo tú a jugar como equipo, como jugador y tal, pues sí, seguramente, himno del tipo, el que han hecho gigantes, pues sí, es el que te motiva. Pero lo otro, para generar el ambiente épico que es el final, es un evento que es muy gordo y que hay, pues, al final mucha emoción y mucha intensidad y transmitir un poco eso, la gracia de que sea épico. Pues vamos a aprovechar algo que es épico para darle una banda sonora épica también. Lo que estamos haciendo ahora mucho es montar lo que tenemos de audio a imágenes. Entonces nos hemos dado cuenta que las dos presiones que tenemos, la épica y la más reggaetonera de las imágenes, sobrecoge mucho más... Sí, hace un buen sinergia. ...la propuesta que hemos hecho. Que cada equipo presenta un reggaetón perfecto, pero que el nuestro sirva como paraguas de todos. Y que además el público joven ya lo tiene. No es mala idea, es una carta de presentación más seria, de cara a gente, pues, quizá de otras edades, de otra manera de... Pero que les encanta el fútbol y que, hostia, no sabían que existía eso y se empiezan a interesar. Una carta de presentación así es como, ah, esto es fútbol también, es otra cosa, pero es fútbol y es serio y son eventos gordos. Sí, han batido récords esta gente en la asistencia al Camp Nou. Han batido récords. Han batido récords, entonces... En todos los sentidos. El Camp Nou el domingo se caía. Hoy hablaban de que había hecho el mismo dinero, cash, piqué, que Shakira. La valoración, a ver quién era lo más con esto, cada uno con su proyecto. Y están ahí, ahí. Este es nuestro primer día en Twitch. Bueno, esto es como, en realidad, testimonio, ¿no? De que un día hicimos algo y que si llega lejos, pues aquí está la previa. Hay una cosa que tenemos que decir que, bueno, llevamos todo el día. ¿Has visto que cada vez tenemos más visualización? No sé qué, José. 20 de repente, 30 de repente, 40. Sí, 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 van subiendo. Al final, hoy vamos a hacer mil. Porque parece que se ha posicionado súper bien. Pero porque hemos estado a base de darle, 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 darle. Hemos hecho una buena descripción explicando de qué se trata y tal. Y luego otra cosa que vemos, que es que en TikTok, un vídeo que subimos con el montaje del himno. Sí. Pues un montón de reproducciones. Y un montón de me gustas. Y la peña guardando el vídeo como favorito. Que algo sucede. Y como publicitario que soy, lo que hago es lanzar uno con el himno clásico y otro con el himno más moderno. Sigue recibiendo más visitas al himno clásico, más me gustas y la gente se lo guarda más. Claro, también depende del concepto. Porque a lo mejor el himno de Gijantes, igual no lo ponen como para un vídeo de mejores jugadas. Pero en una discoteca o en un ambiente de fiesta. Pero es que, por ejemplo, a Gerard Romero, con lo showman que es, le viene como anillo al dedo. Él necesita esa canción para cualquier momento suyo. ¿Quién sabe? Si nosotros no lo arriesgamos ahora, yo creo que es algo que había que hacer. Era un nicho. ¿Dónde está el himno de la Kings? No está, ¿no? Pues vamos a hacerlo. ¿Por qué no? No es tan fácil, ¿eh? Porque te tiene que ver la inspiración. Y voy a hacer un himno. Y venga. Ahí logramos y ya está. Pero aquí, por ejemplo, entraste tú. Sí, sí, no es fácil. El estribillo le vino a él. A raíz de que le vino el estribillo, ya empezó a salir todo. Pero que a mí no se me hubiera ocurrido un estribillo así. Que creo que es lo que más impulsa la canción. Y bueno, de aquí dar las gracias a Adri Canovas. Me gusta. Llegamos aquí con nuestra idea. Nos escucharon. Les gustó, se implicaron. Y empezamos a trabajar. Primero dos compases. Sí, súper bien. Es lo que tenemos. Adri tiene unas manos de oro. Es un compositor de la leche. Y tiene mucha música de la vida. Sí, sí. Bueno, de hecho, él se quiere dedicar al tema de las películas. Le encantaría dedicarse al cine. Banda Sonora, sí. Uy, que no salgo en cámara. Eso, Norbeck, que ya lo sé. Estones con el Adri para tema de instrumentaderas. Más cinematográfica. Que Adri tiene unos dedos de oro. Pero que tampoco se quite mérito. No, no. Porque nosotros, gracias a esta persona, que ya te hemos dicho que para nosotros eres como un dios. Has acertado lo que nosotros pensábamos. Has ido poniendo tus cosas y es que... Es que ha habido mucha conexión. También lo habéis explicado y me lo habéis hecho llegar de una manera que yo también lo he... Me ha llegado muy fácilmente. He podido captar la intención rápido. Ya. Pero a veces se lo explicas a otra persona y no lo entiende. Igual viene otra persona con una idea igual de bien desarrollada. Llega aquí y me pongo a hablar con él y no nos entendemos o lo que yo hago no le convence o lo que sea. Al final hay una parte de azar ahí de productor y artistas. Claro, pero cada uno tiene sus influencias musicales. Sí, sí, sí. Lo que a él le viene a ti no te... Dos piezas que si no encajan, no encajan. Sí, sí. Bueno, ya imagino que sabéis la historia nuestra con un productor de Barcelona. Se trataba bastante mal. Esto no se va a cambiar. Bueno, era muy vecino. Sí, esto. Esto será como yo quiera que sea, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, a ver, vamos a ver. O tendría que estar de acuerdo en lo que estás haciendo. Bueno, en fin, un despropósito. Y una persona que trabaja conmigo me dijo, José, pero es que con el productor tenéis que conectar. No con todos vas a conectar. Eso es normal. Pero yo no entendía como una persona que era un productor no era capaz de conectar conmigo. Que era una persona experta en música. Porque no escuchaba. Tenía una carrera de productor porque tenía ya también una edad. Y era como que tenía que ser así. Porque como yo tengo tantos años de experiencia y lo hago así de mi manera y tiene que ser así porque yo soy el experto. Y no lo he escuchado. Lo bueno de los productores jóvenes es que estamos frescos. Estamos frescos todavía, chicos. No estamos en ese plan porque es como... Traedme cosas, traedme inspiración para yo poder aportar mi parte y poder ir desarrollando también toda esa magia musical y sobre todo las herramientas. Porque al final con algo tipo himno yo no me había enfrentado antes. Vas cogiendo herramientas de los diferentes estilos, de diferentes cosas y tal y al final acabas sabiendo más sobre tus herramientas y sabiendo más cómo combinar esas herramientas para tener lo que sea que necesites en ese momento. Y nosotros lo hemos hecho con los recursos que tenemos y como bien sabes y bien has podido, ¿no? Pero que tú imagínate que grabamos esas voces con un coro, instrumentaciones real, no sé cuántos violines, no sé cuántos celos, se te cae el jipote al suelo cuando escuchas esa canción. Yo creo que tiene mucho mérito que con lo poco que tenemos, ¿no? Que haber sacado algo tan grande. Esto se ha hecho de su casa y aquí. No hay instrumentistas más allá de Adri, que es parte del Valle Estudio, o sea, es todo el homemade. Norbeck dice, tiene que haber ese vínculo con el productor. Es como crear un hijo y ahí se nota ese vínculo al engendrar. Sí, 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 es que al final la música es parir algo creativo. Sí, 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 sí. Si os dais cuenta, aprovecho para hacer public en nuestro YouTube. La canción que tenemos que se llama La Llave es una canción que nació con mucho cariño, mucho amor y con muchas ganas. De repente pasó por este productor de Barcelona, fue poniendo la cosa bastante fea. Empezamos a odiar la canción. ¡Te odio! Queríamos tirarla por la ventana. Nos queríamos pegar. De todo. Y salió un resultado que, bueno, gracias al Valle Estudio pudimos obtenerlo. Pero aún así, tenemos que revisarlo. Hay que dejar pasar el tiempo para recuperar todo el cariño de la canción y poder trabajar con ella al 100% sin el de esto de... Otra vez. ¿No te ha pasado alguna vez esto a ti? ¿Qué has dicho? No quiero saber nada de... Sí, sí, sí. De decir, mira, lo guardo... Y luego a lo mejor pasan meses y te vuelves la inspiración y lo vuelves a coger... Y luego los típicos descartados de, hostia, esto algún día lo podría coger. Y luego al cabo de tres años lo encuentras y dices... ¿Cómo me enfrento a esto? Todo se acaba aprovechando. La música es como el jamón y como el cerdo. Todo se aprovecha. De hecho, nosotros tenemos una cosa muy buena que soy un puto desastre. Yo, pero Esteban es muy... Lo que sea, a él se le ocurre cualquier cosa, él coge el móvil y se lo graba. Yo sí. Yo no. Yo me lo grabo todo. Él lo graba todo. O estoy hablando por el piano, no sé qué, haciendo algo y él viene con el móvil y me empieza a grabar. Y luego yo me acuerdo de que mi cari me grabó. Menos mal. Menos mal, menos mal. Y entonces de ahí sacamos algo. La mayoría de veces o lo apuntas o no te acuerdas. A mí me ha pasado esto poco, pero yo he llegado a estar durmiendo a las 3 de la mañana y venirme una melodía a la cabeza soñando y una melodía de la hostia producida y todo. Y despertarme y coger el móvil e irme al baño y grabarlo. Y luego la parte de estar en el coche con una idea o poner una canción y empezar a decir mierda, mierda, mierda tengo que llegar a donde tengo que llegar porque tengo que parar el coche y escribir esto. Y vas acumulando ahí como las frases en plan, vale, para porque no te vas a acordar de lo de antes. Cuando entra la inspiración entra. O la aprovechas o hasta luego. Yo creo que ahora tenemos que aprovechar todos este tirón de ilusión que igual no llegamos a nada, pero oye, la gente le ha gustado porque hay mil visualizaciones. Sí, tres días. Sí, hoy hará tres días esta noche, ¿no? Haces un valor con el resto de vídeos que tienes, con otras cosas que has subido y ves que en poco tiempo esto y que tampoco lo hemos hecho tanta public. No, pero sí que es verdad, a ver, siendo honesto, que el tema Kings League mueve mucho. ¿Qué pasa también? Que no hay himno, gente, pues lo encuentra rápido. Hashtag himno, hashtag kings, hashtag kings, hashtag camp no, hashtag final four. Lo bueno es que el que todo que lo encuentre, pues conecte con la canción. ¿Queréis que pongamos el himno? Que podamos echarle un vistazo todos a las pistas. Bueno, y es que no sé cómo te aclararás directamente con todo. Tengo las voces de la primera versión aquí, las de la segunda versión aquí y las últimas de todas aquí. Aquí abajo, las de los efectos. ¿No se está oyendo? ¿Por qué no se está oyendo? Ah, sí, porque las he monteado antes. Están como de apoyo de coro de las pedazos de voces principales. Pedazo de voces, de verdad. Ya tenía la parte épica garantizada con estas voces. Lili te quiere mucho, ¿verdad? Para recordarle a la gente que estamos en el canal de Missa Music desde el Valle Estudio. De Adri hay una línea concretamente que además es bastante compleja. Esto es Gloria Bendita. ¿Esto no coge una orquestra? Luego yo tengo una prima, que es mi prima Elena, que tiene un grupo que nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, tocaron para la Fórmula 1 en el inicio de la carrera de la Fórmula 1 que hacen música de películas y les pasan por la actualidad. Les dan sonido actual con los violines. Es la hostia. YouTube está atascado en el himno. O sea, YouTube no quiere salir de la página del himno. Alice Wonder y Fantasía Quintero. No, no, no. Ah, perdona. Ah, sí, pues mi prima toca para Alice Wonder. O sea, que yo tengo una prima para poder hacer violines y si no, no los haga. Que se pase un día por aquí y grabamos violines para un mes de producción. ¿Te has contado con Fátial Wonders? No, no. Bienvenida, ahora siéntate aquí. No te levantas. Candlelight Original Seasons, Alice Wonder. Colaboración Fantasía Quintero. Presentando Bajo la piel. Y la de la oficiente quizás con él. ¡Bravo! Lo que no sabía es que mi prima chupaba tanto plano. Sabía que había hecho algo con Alice Wonder, pero... Ah, sí, yo no sabía. Sí, pero nunca había visto el vídeo, la verdad. Y me... Bueno, estoy impresionado. Por parte de mi familia, de parte de mi tío, son todos músicos. Y el tío también tiene orquesta. Mi tío tiene orquesta y mis primas, pues una hizo el piano y la otra viola. Y va toda la vida haciendo viola. Y se dedica a su resto. Oye, yo después de esto me niego a poner más música aquí. No se reproduce más música hoy. No, no, porque esto es un 10. O sea, me ha parecido espectacular. O sea, no se pone nada más. Punta. Pero ahora esto solo lo puedes superar. Yoshi y Iván... Algún día. Algún día. Y el día que nos sintamos seguros en un escenario. Bueno, Esteban está acostumbrado porque Esteban es de orquesta. Ahí uno lo ves. Sí, bueno, pero depende de qué escenario, ¿eh? Bueno, pero que tú seas acostumbrado a cantar delante de la gente. Lo importante es... Yo me hago caca. Los nervios. Controlarlo, ya está. Ya antes de acabar, contarnos eso un poco de cómo habéis llegado Yoshi y Iván hasta hacer el himno de la Kingsley. A nivel... ¿Qué os ha llevado a esto? ¿Qué camino de vida? A ver, la música va dentro de cada uno de nosotros, ¿eso está claro? Desde siempre. Desde siempre. Yo empecé con la orquesta, trabajando grupos de música... No, 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 perdona. Antes de todo esto, tú te grababas con tu prima en tu habitación. pero era pequeño. En casete. Era mi disco, la casete era mi disco. Le ponía hasta título a la cinta. Mi disco se llama tal. Lo mismo hacía yo, con mis casetes. Bueno, le ha hecho piano... Lo que pasa es que no tenía paciencia para el solfeo. Claro, me decían, tienes que traerte esto mañana hecho. Y yo decía, ¿qué? Yo voy a hacer mi canción. Entonces, me iba a mi casa, tío mi canción. Y el día siguiente la presentaba. Y le decían, profesor, mira, te toco la canción que aprendí ayer. Y me decían, no, quiero que me toques la canción que te he mandado para hacer de deberes. Y yo, pues lo siento, pero es que no... Jaime Altozano no aprobaría esta práctica. Y de hecho, es el problema que están teniendo en las aulas que es el saberse adaptar a cómo le enseñas ver que le está hablando del mismo tema que tú le estabas hablando y de golpe se interesa. De golpe le parece maravilloso ese vídeo y ese conocimiento y de golpe se vuelca en la música o en las matemáticas o en la historia o en lo que sea. Hay que adaptarse constantemente a ese saber enseñar también. Es mucho más fácil que la gente deje de intentar aprender ciertas cosas si se le pone más difícil el camino. Yo no podía concentrarme en una clase de piano. No puedo concentrarme en ninguna de mis facetas en la vida. Pero porque tú fluías solo. Tú te venían cosas y tú las intentabas hacer. Sí, me están tocando algo entonces yo me elevo pienso en eso y que quiero llegar a mi casa a partir de ahí crear algo. Yo me veía como creativo de algo. Como yo, como lo que estoy haciendo ahora al final. Sé comunicar lo que quiero hacer y otros me lo hacen. Yo no quiero ser un gran músico. Me encantaría poder crear para los demás o crear para nosotros en este caso, para Yoshiban. Pero si leía mañana Yoshiban por lo que está nos sigue pues crear para otros me encantaría. Crear ideas. En la vida pues habéis visto compañeros vuestros de estudio o lo que sea que han sido bueno, sus padres hacían ir a estudiar piano estudiar viola estudiar violín lo que fuera y al final hoy en día no se dedican a la música. No sé si queríais decir algo más si queríais hablar de algo más Esperamos que haya suerte o sea lo que sea para todos yo creo que hemos sido muy atrevidos en mandar esto al personal Kingsley pero bueno nuestros huevos y los vuestros sobre todo que eso es lo que habéis movido la cinta y nada y más haríamos hemos decidido que hasta aquí y ver si por nuestros méritos somos capaces de que esta gente nos dé ayuda también nos dé apoyo nos siga dando reproducciones que sabemos que parte de esas reproducciones vienen de vosotros también seguir dando fuerza para que esto siga teniendo repercusión y que la gente de la Kingsley diga hostia es que está guay pero es que además ya hay gente que piensa que está guay vamos a poner el Instagram Instagram la I yo es punto y punto van seguir dándole apoyo por favor buenas noches a todos muchas gracias por haber venido y nos vemos la semana que viene el miércoles otra vez a las 10 y por favor 200.000 visitas en esto por favor estar atentos a Instagram que estaremos colgando cositas besos a todos esto es el creo yo el martes 0 vamos a traitar vamos a traitar vamos a traitar nos